Patricio Martínez, periodista, primavera de 1973 El golpe lo escuché por la radio, junto a mi mamá Patria y Libertad, movimiento de ultraderecha Voló la cabeza a la escultura del Che Guevara de mi barrio En el liceo, la profesora de francés nos describía escenas de films Tratando de decirnos al oído lo que estaba sucediendo afuera Un día, al volver del primer recreo, encontramos un panfleto pegado en el pizarrón Uno a uno pasamos a la rectoría Pacto de silencio Nunca se supo quién había sido Años después, milité clandestinamente en el Partido Socialista Escribía un diario distribuido por la vicaría, Iglesia de Resistencia En el que informaba a las cuadras de los pobres lo que todos sabían y nadie quería oír Ocho años escribí sobre las vidas anónimas de quienes luchaban Algunos caían, todo iba a cambiar Mi juventud a cambio de una promesa que quedó a la espera Chile, a 30 años Fragmentos de la memoria Música Fragmentos de la memoria Fragmentos de la memoria Fragmentos de la memoria